¡Suscríbete al canal! Muy, 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 muy buenos. No creo que banner dual, como estuvieron cayendo justamente, por banner dual me refiero a estos banners que estuvimos teniendo todo este mes de diciembre, que eran un banner donde venían dos Digimon anunciados. Parece ser que no, bueno, parece, 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 pero les digo, vienen Digimon muy, muy, muy buenos. Así que vamos a checar todo esto, ya saben, para que vayan tomando precauciones y todo esto en el caso de que a alguno de estos Digimon a lo mejor les interese. Entonces, como siempre, pues esto lo hacemos checando la versión japonesa, si bien no se sigue un 100% de la línea del tiempo, si se toma una base, entonces nos da una muy, muy buena idea. Estamos en el Discord del Rey de Digimon Rearai, les dejo el link en la descripción. Ya saben que si les gusta este tipo de videos, pues déjenle un buen like y si les gusta todo el contenido en general, pues no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y recuerden que vayan mucho compartiendo los videos, comentándolos, haciéndose miembros del canal a que les he dado videos exclusivos, usando mi código de creador de Epic. Y que si quieren platicar del juego, o si tienen algunas dudas y no quieren ponerlo en los comentarios, pues tenemos un Discord del canal donde también se pueden unir y ahí pueden pedir consejos de ayuda. Les dejo el link en la descripción. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con esto porque no quiero que quede tan largo el video. ¿Qué fue lo último que llegó en la versión global o qué es lo que ya está? Pues Querubimón, ¿no? Querubimón ha sido lo último que llegó. Bueno, de aquí podríamos decir que el único banner que tenemos confirmado, bueno, la fecha más bien confirmada sería el 30. Bueno, tenemos dos fechas en realidad. Tenemos la del 30 de diciembre. Esta es obligatoria, o sea, va a llegar un Limit Summon. Y considerando cuándo se acaba el banner de Magnet Rapid, podríamos decir que el 15 de enero pues tenemos la siguiente fecha del Limit Summon. Esas son las dos fechas garantizadas de banner. ¿Qué es lo que puede llegar? Bueno, pues considerando la versión japonesa, que es lo que tenemos aquí. Bueno, todo esto ya estuvo. Falta que actualicen el Deba Summon, por cierto. El revamp de los Digimon de Battle Park ya lo tuvimos también nosotros en versión global. La ARDFQ de Querubimón pues ya está. Este capítulo de historia, según yo, también está. No sé si va a llegar capítulo de historia a la versión global. Lo dudo. Llegó creo que a finales del mes pasado, ¿no? Pero ya estamos súper cerca de la versión japonesa en cuanto a historia. Nada más hay un capítulo de diferencia, entonces no creo que todavía vaya a llegar uno. Probablemente va a ser hasta el próximo mes. El rerun de las Vortex amarilla y verde. Podría ser, esto sí podría ser que regrese. Lo que no creo que vaya a regresar es el Battle Challenge Event de Aerovidramon. Se supone que deberíamos tener el rerun del Battle Challenge Event de Aerovidramon. Pero ya no creo que llegue. Este 100 horas ya lo tuvimos en la versión, ¿cómo se llama? En la versión global. Bueno, más bien es el banner de Navidad, se podría decir. Y ya en cuanto al Limited Summon, pues yo como les estuve diciendo todo este tiempo, es un 99% seguro que Merciful Mode sea el Digi que va a llegar. Omega Mon Merciful Mode. Muy, muy, muy buen Digimon. La verdad, a mi gusto está bastante chido. Muy, muy, muy completo. Pero el equipo Power creo yo que es obligatorio. Entonces, ojito ahí, ¿no? Equipo Power, equipo rojo. Este DJ es de ley. Es muy, 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 muy bueno. Después de Merciful Mode. Este estaremos hablando de que va a llegar el 30 de diciembre, ¿no? Y muy curioso que el año pasado justamente, el primer banner del año, o el último banner del año, como quieran decirle, pues fue Merciful Mode por la versión normal de Merciful Mode justamente. Y el primer, creo que el primer año nuevo fue Alphamon. Siempre ha sido un DJ rojo en la versión global, ahora que lo pienso. Alphamon, Merciful Mode y Super Merciful Mode. Qué curioso. Entonces tenemos a Merciful Mode. Por cierto, ya saben que en la JAPO va a salir Rassenmon aniversario. Todavía no ha salido los detalles. Yo creo que hasta el 28 más o menos. 28, 29. Entonces tenemos a Merciful. Lo que creo que va a llegar, pero va a cambiar un poco aquí, es este evento. No va a ser evento de Halloween, definitivamente, pero sí lo pueden adaptar para que sea un evento de año nuevo, ¿no? Y bueno, ¿qué va a salir en este evento de año nuevo? Pues como pueden ver, lo más seguro es que va a salir No Pocket Mon y el Battle Challenge Event de este Mewtismon. Yo creo que esto sí hay una muy buena chance de que salga. Bueno, si es que lo quieren poner como evento, ahora, podrían no poner el evento y nada más poner estos dos, o sea, sin problemas, nada más poner el Feature Summon de No Pocket Mon. Bueno, el Battle Challenge Summon de No Pocket Mon y el... ¿Cómo se llama? Y el Battle Challenge Event de Mewtismon. Pero debido a que se le sacaron plugins y todo esto, yo creo que hay una buena chance de que... de que hagan un evento de año nuevo, por así decirlo. Entonces, si hacen un evento, pues yo creo que sería algo así. No Pocket Mon también es un excelente, excelente Digimon. Súper, súper molesto y que puede en cualquier equipo. El Mewtismon de Battle Challenge Event no está mal, pero bueno. Digo, ya con todo el Power Creep que hay, ya los Digimon Free-to-Play es muy raro que entren. Entonces, ya por cierto, también vendrían las misiones de Battle Challenge Event, que es lo que falta también en la versión global. Son misiones muy sencillas, simplemente tienes que pasar ni siquiera el último nivel, el penúltimo nivel del evento, con un equipo de cada color y listo. Y aparte, bueno, hacerle Super Awakend al Digimon en cuestión, lo que te dan de premio. Bueno, después de Node Pumpkin, estaríamos teniendo el único banner dual, a mi parecer, del mes, que sería de Dukemon y Craniamon X. Craniamon X también es súper, súper útil ahí en equipo verde. De hecho, junto con Node Pumpkin Mon, le puedes sacar bastante provecho. Dukemon X no está mal tampoco, está bastante interesante, pero a mí del banner me gusta más. Bueno, para Battle Park, me quedo con este Craniam X, en definitiva. Este, pues les digo, sería el único banner del mes. Y ahora, poniendo un poquito fechas, ¿no? Si estaríamos hablando de que Merciful Mode sale en 30, probablemente Node Pumpkin Mon vaya a salir entre el 4 y el 6, cualquiera de esos días. Y ya estaríamos hablando de que Duke y Craniamon estarían llegando del 9 al 11. De hecho, más o menos queda, porque creo que le faltan como dos semanas al banner de los X actual para que se vaya. La última vez que chequeé, creo que le faltan como 16 días o algo por el estilo. Entonces, quedaría justamente que se vaya ese banner para que llegue este siguiente de los X. Después de este banner de los X, bueno, obviamente, pues como estábamos hablando del 9 al 11, pues el siguiente banner sería este Paladin Mode, que este dijimos que sí caería al 15. O sea, ese 15 es fecha obligatoria. Paladin Mode llegaría en esa fecha. Seguro, seguro. Otro Digimon también bastante, bastante bueno, a mi parecer. Es igual. A mi gusto es de los top, a pesar de que... Bueno, de hecho, la japonesa apenas está repuntando otra vez, apenas está usando más. Pero a mi gusto siempre fue muy, muy bueno este Paladin Mode. Una espécie de Gulfmon, pero más ofensivo y con la protección esta que te baja en la defensa, que ayuda muchísimo. Después de Paladin Mode, faltan todavía dos Digimon más, que a mi parecer van a salir en enero. Uno es Banche Stigmund, que este es uno de los que yo busco. Y qué malhacer que va a salir en enero, porque me hubiera gustado tener los diamantes. Ni loco junto 50 diamantes para cuando salga Banche Stigmund. Así que espero tener la suerte. Banche Stigmund seguro sale en enero. Y el otro que seguro, seguro, seguro sale es Alterbee. Obligatorio que sale el siguiente mes. Podríamos tener un Omega Chá este mes, sí. Pero si sale, bueno, en estos días que faltan, antes de acabar diciembre. Pero si sale Omega Chá, no va a haber ninguno nuevo hasta el siguiente, que es donde va a caer Alterbee. Y ya de aquí, lo último que habría, pues sería ya el siguiente Limited Summon, que me imagino que va a ser como el 30 de enero o algo por el estilo. Pues va a ser Alfamón, ¿no? Alfamón Brave. Otro Digimon también es bastante, bastante bueno. Entonces, yo creo que ahí cerraría. ¿Qué digo? Alfamón ya saben que se puede considerar como inicio de mes o final de mes porque es 30, 31 de enero cuando va a estar saliendo. Entonces, yo creo que hasta aquí es donde vamos a tener de Digis nuevos. O sea, podríamos decir que cuántos son, ¿no? Es Alfamón. Bueno, si contamos Alfamón, creo que no podemos encontrar a Merciful Mode porque Merciful Mode contaría como diciembre, pero bueno. Merciful Mode, Paladin Mode, Dukemon X, Carniamon X, Banche Stigmund, Omega Mon Alterbee y Null Pumpkin Mon. Son 7 Digimon, ¿no? 7 Digimon los que vamos a tener este mes. Así que va a estar cargadito. Y más porque de esos 7 Digimon que van a salir, todos son buenos. O sea, el peorcito, a mi gusto, el peorcito es Dukemon X y Dukemon X de todos modos está bastante bien. Entonces, que un Digimon que sea bueno sea el peorcito, habla de que el mes va a estar súper, súper potente, ¿no? Les digo, a mi parecer los que más tienen, bueno, los que yo siento que están como, que les deberían dar más prioridad dependiendo del equipo que usen, claro. Pero sería Merciful, sería Paladin y sería Null Pumpkin Mon. Serían esos 3. Después yo creo que sería Banche Stigmund y... No, es que también está Alterbee. Es que es todo curioso porque Alterbee también es un excelente... Es que si buscan Damage Dealer, Alterbee está súper bien porque Alterbee tiene una skill que hace el doble de daño de la Monkizuna. O sea, son 5 golpes, pero son 5 golpes de 922%. O sea, 5 golpes de 1000%. Es una barbaridad en daño lo que hace este Alterbee. Digo, está difícil. Tal vez podrían mencionar... Bueno, podríamos poner como top a esos 3. Paladin Mode, Noble y Merciful Mode. Luego Banche Stigmund y Alterbee de segunda línea. Incluso Crania tal vez puede entrar en esa segunda línea y Dukemon X como tercera. Y aún así les digo, Dukemon X también está... Está bastante chidito. O sea, en equipo azul soportea bastante bien. Pega muy fuerte. Para Clash no está mal. Lástima que el equipo azul no es como que lo mejor de todo. Pero está decente. O sea, no es como por ejemplo Dinas, ¿no? Que Dinas es malillo o cosas así. Entonces el mes que viene, viene cargado. Entonces para que vayan viendo qué es lo que van a sacar. Ya saben qué es lo que les recomendaba. Irse a buscar un equipo en específico. Ya sea equipo rojo, equipo azul o equipo morado o equipo verde. Ya con eso, si arman un equipo, un monocolor, así bien, bien armado, no tienen problema. O sea, un mono morado bien armado no tiene problemas con los rojos. O sea, sí se les va a dificultar, pero sí les puedes ganar sin pedos. Los rojos igual contra los azules. Los azules igual contra los morados. Entonces tiene que... A mi recomendación es irse por un monocolor. Y ya al final, por ejemplo, ya si les sobran rubíes, pues tratar de sacar alguna que otra joyita ahí de otro color, ¿no? A lo mejor si usas este... A lo mejor sacar a nuevo Popkin Mon o sacar a Merciful Mode o a Paradigm Mode o cosas así. Entonces sería como mi recomendación, pero se viene cargado en este mes. Se viene potente. Muchísima suerte a todos. Esperemos que el 2022 haya muy buena suerte. Y bueno, pues sería todo por este video. Así que vamos a dejarlo aquí. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Y bueno, pues nada queda más que desearles también una muy feliz Navidad. Pásensela súper chido con su gente querida, su familia, sus amigos, no sé con quién vayan a estar. Coman mucho, diviértanse, disfruten, les digo, a su familia. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo nosotros en el siguiente video, en el siguiente directo. Muchas gracias por todo ese apoyo. Adiós.